Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo charla con Carla. Si no me conoces, yo soy Carla y esta es la parte de mi canal en la que hablamos o reflexionamos sobre distintos temas de la vida relacionados con el crecimiento personal, con el amor propio, con el amor hacia los demás, sobre la espiritualidad también. Y hoy vamos a hablar sobre el maquillaje. Hoy, como veis, estoy muy contenta y muy acelerada porque este es un tema estrella que estaba en mi mente programado porque antes de abrirme el canal, cuando yo pensaba que iba a hacer el charla con Carla, este era un tema que tenía clarísimo del que quería hablar, aunque no lo he hablado hasta ahora porque realmente no sabía cómo tomarlo o en qué dirección o de qué hablar exactamente. Yo sabía que quería hablar de la relación entre el maquillaje y el amor propio, pero tampoco quería dar lo que es mi opinión porque tampoco tenía una opinión muy formada. Así que lo que he hecho ha sido una encuesta por Instagram, bueno, he hecho un montón de preguntas para ver qué me contabais vosotros también y ver si vosotros pensabais como yo y creo que me he reafirmado un poco y que de hecho, pues eso, que pensáis como yo. Y además lo que he hecho es, he escuchado un podcast muy interesante, que os dejo el link en la descripción, sobre... era una conversación de radio sobre una experta, es una mujer que trabaja en la industria audiovisual como maquilladora y pues habla de lo que vamos a hablar hoy precisamente, que es de el maquillaje, los peligros que tiene, pero también el maquillaje como forma de expresión. Entonces, antes de eso, quiero también deciros que si es el primer charla con Carla que veis, pues yo siempre me hago un café, un té con vosotros y os invito a vosotros también a que os toméis una bebida conmigo y que luego, si queréis, pues si habéis reflexionado y os apetece compartir cualquier pensamiento conmigo, podéis dejármelo por comentarios o incluso, pues, mandarme un mensaje privado a mis redes sociales que me podéis encontrar como Coaloide. Por cierto, también, si me queréis seguir, pronto también haré más encuestas para futuros vídeos porque me ha encantado el nivel de implicación que habéis tenido conmigo, así que por ese lado, muchas gracias. Vale, normalmente este tipo de vídeos los empezamos contextualizando el problema o dando una definición a lo que vamos a hablar, pero obviamente sobre el maquillaje no hace falta que me explique mucho, pero sí voy a hablaros un poco de la evolución histórica porque me he informado. La historia del maquillaje se remonta a hace unos 70 años o así y al principio el maquillaje era algo como un artículo de lujo, era algo al que solo podían acceder las personas adineradas o las personas famosas como sobre todo, pues, actrices, cantantes, etc. Como ya sabéis, el maquillaje ha evolucionado muchísimo como una forma de autoexpresión, pero también como una forma de presión, sobre todo sobre el género femenino y actualmente, pues, ha alcanzado un precio tan bajo o tan accesible que todo el mundo puede comprar cualquier artículo de maquillaje por un precio súper barato, aunque también, obviamente, pues ya sabéis que hay una industria de lujo en torno a esto. Entonces, habiendo dicho esto, algo muy interesante de lo que he escuchado en el podcast, que a mí no se me había ocurrido, es que la industria del maquillaje, o sea, el maquillaje en sí es una industria, entonces, no tenemos en cuenta muchas veces que hay como intereses económicos detrás del maquillaje. Yo no lo había vinculado, por ejemplo, si tengo en cuenta de que detrás de las películas hay una industria, detrás de la publicidad hay una industria, detrás de la comida hay una industria, pero en mi cabeza, al menos, los objetivos económicos detrás del maquillaje no estaban como tan vinculados, ¿no? Pero realmente lo que dice la maquilladora esta que os comentaba en el podcast es que hay una gran industria del maquillaje que busca ganar dinero, obviamente, porque la gente le compre productos. Entonces, algo muy interesante de lo que yo no había caído es que, obviamente, esta industria se alimenta de las inseguridades, sobre todo de las mujeres, entonces, lo que se hace es crear inseguridades y tendencias, igual que en la moda, por ejemplo, que ahora se llevan las cejas gordas o que antes se llevaban más depiladas, ¿no? O, por ejemplo, se crean cada vez más imperfecciones para culpabilizar a las consumidoras potenciales para que compren los productos con los que arreglar esas imperfecciones. Por ejemplo, si tienes ojeras, pues, cómprate un auto y ojeras, si tienes puntos negros, cómprate un corrector y un largo etcétera, ¿no? Pero, bueno, habiendo contextualizado esto, quiero exponer también vuestra opinión y las cosas que me habéis contado en Instagram, así que aquí tengo la tablet para comenzar a ver qué me habéis contado. Me habéis contado muchas cosas interesantes y, la verdad, no me esperaba tanta participación. En primer lugar, os he preguntado, ¿os maquilláis? ¿te maquillas? Y de las personas que me habéis respondido, 71 personas me habéis dicho que sí os maquilláis y 13 personas solo me habéis dicho que no, lo cual esto supone que un 85% de las personas se maquillan. También os he preguntado la frecuencia con la que os maquilláis y a mí me ha sorprendido bastante porque solo 20 personas me han dicho que a diario. Otras me han dicho que varias veces por semana, en concreto 37 personas. 6 personas me han dicho que mensualmente, que es algo que no me esperaba, yo pensaba que iba a ser aún menor. Y 22 personas me han dicho que solo en ocasiones especiales. Luego he preguntado si eres capaz de verte bien sin maquillaje. Esto es algo que personalmente yo ahora sí soy capaz de verme bien sin maquillaje, pero reconozco que prefiero verme con maquillaje. Y en otras épocas de mi vida yo creo que he sido víctima del maquillaje y no era capaz de verme bien sin él. Pero respecto a lo que vosotros me habéis dicho, 74 personas me han dicho que sí son capaces de verse bien sin maquillaje y 10 personas muy valientes me han dicho que no. Y luego he preguntado, ¿consideras que maquillarse puede ser adictivo? Y esto me ha parecido ultra interesante. No hay nadie, no sé cuántas respuestas tengo porque no me sale el número, pero de todas las respuestas nadie me ha dicho que no. Algunas de las respuestas más interesantes son, aparte de por supuesto, sí, 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 totalmente. Algunas personas me dicen, totalmente, como todo, depende de la razón de la persona y por qué se maquille. Sí, porque hay personas que sin maquillar no están a gusto. Sí, te acostumbras a ir todos los días con máscara de pestañas y luego te cuesta verte sin ella. Otra persona me dice, no puedo salir sin el eyeliner. Sí, pero siempre bajo alguna causa, ya sea el verte mejor o tapar imperfecciones. Otra persona me dice, depende del día, a veces es necesario. Y la última que me parece bastante interesante es, creo que existe el riesgo de que uno deje de aceptarse a sí mismo sin maquillaje. Así que sí. Sí, entonces, como conclusión, el maquillaje puede llevar a una adicción o a una dependencia. Yo también lo pienso, pero con vuestras opiniones pues me reafirma. Por otro lado, he preguntado, ¿cuál es la razón principal por la que te maquillas? 45 personas me han dicho que se maquillan para verse mejor y 25 personas me han respondido que por qué le gusta hacerlo como técnica, como que disfrutan, como hobby. Pero solo tres me han dicho que por requerimientos de trabajo. Esto me parece bastante curioso, porque yo he puesto esta opción, porque me parecía que iba a ser muy popular. De hecho, pues en ciertos puestos de trabajo tienes que ir arreglada, tienes que ir maquillada, y solo tres personas me han dicho que por requerimientos de trabajo. Por último, os he dicho que si queríais compartir algo acerca de ese tema conmigo, pues os dejaba un amplio espacio. Entonces, os doy las gracias porque mucha gente me ha dado su opinión y creo que la voy a ir enlazando con lo que os quiero decir. En primer lugar, habiendo hablado ya de la historia y de lo que me habéis contado vosotros, quiero introducir la dimensión machista del maquillaje. Obviamente es algo que no voy a extenderme mucho porque creo que está claro en la mente de todos que hay muchas más exigencias acerca de cómo la mujer debe verse y hay una diferencia muy grande entre que una mujer se maquille y un hombre se maquille. En el podcast que he escuchado, de hecho, exponían que el hecho de que una mujer se maquille a diario es normal, es un hábito y que muchas veces cuando un hombre se maquilla es un acto liberador y de autoexpresión. De hecho, lo relacionaban también con el movimiento queer y decían que era una forma de arte, mientras que el hecho de que una mujer se maquille es simplemente un acto rutinario. También en esta dimensión machista me hace mucha gracia como una frase que siempre he escuchado no solo de hombres sino también de mujeres, incluso yo también tengo que reconocer que he hecho este comentario que es a lo mejor que cuántos kilos de maquillaje lleva una persona o como me habéis dicho en lo que queréis compartir conmigo, una persona me dice creo que difiere el maquillarse mucho a un poco de antiojeras y rímel. Otra persona me dice me suelo poner antiojeras y rímel para no tener cara de muerta por las mañanas, jajaja. Entonces, yo creo que esto está muy relacionado a la dimensión machista o a la obligación que se pone frente a las mujeres de que tienen que maquillarse porque la sociedad nos dice que tenemos que ir monas o tenemos que dejar de parecer muestras porque si llevas ojeras parece que eres un panda pero sin embargo, la sociedad también te dice que no te tienes que poner tres kilos de maquillaje porque tienes que lucir una cara que sea pues un poco natural. De hecho, la chica de la que os hablo en el podcast decía los hombres que dicen me gusta una mujer natural que lleva muy poco maquillaje en realidad lo que están viendo son mujeres tan bien maquilladas que llevan tres kilos encima pero simplemente bien puestos. Sin embargo, esta dimensión machista o opresora acerca de la mujer y el maquillaje cada día se va transformando y es más liberadora y va hacia un movimiento como más liberal que pasa de el cubrir lo que no nos gusta de nuestro rostro a resaltar lo que sí que nos gusta. También está relacionado con el body positivity no sé si lo habéis escuchado pero es eso movimientos de ensalzar lo que nos gusta de nuestro cuerpo. Con esto quiero relacionarlo también con un comentario que me habéis dejado que decía el maquillaje forma parte de cómo quiero mostrarme ante los demás y me da seguridad. Esto me gusta mucho porque yo veo aquí el doble filo por ejemplo de lo que hablábamos de tener dependencia del maquillaje pero que el maquillaje también es una herramienta de autoexpresión. Mucha gente, incluso yo utilizamos el maquillaje para proyectar de la manera que queremos vernos. Por ejemplo, yo llevo este labial casi siempre que me maquillo porque considero que es un color que me representa y es como yo me quiero mostrar al mundo. Entonces, no todo es malo, como os decía, no todo es cubrirse imperfecciones sino también, igual que te pones la ropa, eliges cómo te vas a vestir y te pones ciertas prendas o no. El hecho de maquillarte es una forma de autoexpresión más que el hecho de taparse. Y también algo que he descubierto que era muy interesante que yo no lo sabía, este tipo de maquillaje se llama maquillaje social que significa que te maquillas para mostrarte a los demás como tú eres. Fuera del maquillaje artístico que es más para fotografía, para artes audiovisuales, etc. En línea con esto, otra seguidora me dice me gusta el maquillaje y ver cómo se puede potenciar la belleza natural, crearse pecas. Para mí, maquillarme es el momento artístico del mes y más relajante. Entonces, aquí también ponemos o resaltamos el hábito de maquillarse como el autocuidado. Y otra persona me dice cierto es que últimamente me maquillo para esconderme en marcas actuales de acné, pero antes lo hacía cualquier día esporádico porque me apetecía verme maquillada. Entonces, con esto voy a concluir y quiero también deciros que obviamente no soy nadie para dar ninguna lección. Como veis, yo estoy maquillada porque a mí me gusta maquillarme, pero hay que ser conscientes de por qué lo hacemos y tener una conversación, como lo decían en el podcast también, hablar con el maquillaje es un poco raro, pero tener una conversación con el hábito de maquillarse y pensar que por qué lo hacemos y ser conscientes de que está genial si lo quieres hacer sobre... O sea, si te quieres maquillar porque quieres resaltarte, porque estás disfrutando, porque es una práctica que te gusta, pero a la vez hay que ser conscientes de que a lo mejor maquillarnos nos hace un poco esclavos del mismo maquillaje y que debemos ser capaces de aceptarnos como somos sin maquillaje, eso siempre, porque es una parte muy importante del amor propio. Y entonces quiero acabar con esta reflexión, espero que os haya servido de algo, que os haya abierto la mente, que os haya parecido interesante y para mí lo que os digo, me gustaría que desde ahora si veis el vídeo reflexionéis conmigo también y seáis conscientes de que el maquillaje es una herramienta muy buena para proyectar tu esencia como persona y lo que quieres enseñar al mundo, pero también es un arma de doble filo porque puede crear mucha dependencia, así que os invito a que utilicemos el maquillaje y las prácticas relacionadas con él de una forma consciente, estando presentes en el momento y dándonos cuenta de por qué lo hacemos y trabajar las inseguridades desde dentro y no tapándolas desde fuera. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, os mando un abrazo de luz, me encantaría saber vuestras opiniones después de ver el vídeo, os dejo el podcast que he escuchado en la descripción del vídeo y nada, nos vemos el próximo domingo, os mando un beso y un abrazo de luz súper fuerte y muchas gracias. Adiós.